Baby, you know how much I love you, right? You really know how much I love you? Remember this song I made for you, okay? I love you, I love you. Ana ya se fue, el quien te lo dio amigo Ana ya se fue, no quiere a el nada contigo No siquiera te digo a Dios, solo te partió el corazón en dos Todo tu corazón, y ya no sufras más por ese amor No, no, ya no quiero que sufras así Entiende el corazón que ya se fue aquí Ya no quiere saber de ti Aunque sufres, llores Ella no volverá aquí No volverá aquí Amor, tú sabes que yo siempre te amé En las noches oscuras, tú eras mi luz, a mi cielo, a mi estrella, a mi princesa, a mi doncella Pienso que en este mundo no hay cosita más bella Que tu carita bonita, tu sonrisa mamacita Estúpido que fui que me di cuenta hasta ahorita Yo no entiendo nada, hice muchas trastadas Por andar con amigos solitas en casa quedabas Perdóname mi nena por todos mis errores Y te doy gracias mami por darme mis dos amores Giovanni y Danielito, los amo angelitos Les mando un besote de parte de papito Ana ya se fue Entiéndelo, mi amigo Ana ya se fue No quiere a él nada contigo Ni siquiera te digo adiós Solo te partió el corazón en dos Todo tu corazón Y ya no sufras más por ese amor No, no Ya no quiero que sufras así Entiende corazón que ya se fue aquí Ya no quiere saber de ti Aunque sufres, llores Ella no volverá a ti No volverá a ti No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no